Una morena, un calmaré anoche me preguntó si llevaba contrabando y yo la dije que no. Y yo la dije que no, de contrabando no hay nada. Solo llevo en el bolsillo una rosuca encarnada, una rosuca encarnada, un calmaré y una azucena. La hoja del perejil, la flor de la hierba buena. La hoja del perejil, la flor de la hierba buena. ¿Cómo quieres, niña, que te vaya a ver si vengo del trago a la noche? Y mientras ordeño, ya tiendo el ganado, cuando voy a verte, ya te has acostado.